Yo de nuevo por aquí Con un video nuevo Nicanor Zapata El que siempre le da gracia a ellos Que lo mantiene en pie Vivo y respirando El que tiene todos sus seguidores Mirando ropado va a sudir A ver que se encuentran El que tiene vuelta a los que A la tía Carlota Haciendo cosas bellas Y espectaculares Todo con recorte Con vainas allá Con vainas recogidas Con cosas que no se encuentran en la calle Así que vamos al videito de hoy Miren que chulo es esto Miren Siempre me preguntan Nicanor Que hacer con recorte De madera Que uno tiene tirado en el patio Y no encuentra que hacer eso Tengo otro recorte de madera Por acá Y tengo esta cubeta Esto aquí se llama cubeta Pero yo quiero decir cubesta Porque a mi me da la gana De decir cubesta Es cubesta Pero yo voy a decir cubesta Entendido Entonces miren lo que yo me he inventado Por acá Y esto está miren De ópera Un espectáculo Hay mucho tollo Encima de la mesa Pero ahorita lo vamos a recoger Miren lo que hice Me he cortado esta maderita Esta maderita Vienen así mismo en el palet No le he hecho nada Sencillamente cortarla Y me he cortado Dos pedacitos de 12 pulgadas Entonces En estos dos pedacitos de 12 pulgadas Que son estos dos Que tengo por acá Me he hecho esta piececita Ustedes ven Como así Esa piececita Mi canal Sencillo Esta la coloco acá Entonces Voy a formar como especie De una T Ella debe pasar por el medio Una de la otra Lo que hago es cortar Una maderita que vaya aquí Y otra que vaya aquí Bien Una forma muy práctica Lo único que estoy haciendo es Dejando el espacio En el medio Para colocar estas dos maderas No le puedo dar medida De cuánto mide ese espacio Porque va a depender de su madera Puede ser que su madera Sea una más ancha Una más estrecha En fin Lo que ustedes deben hacer Es que en el espacio del centro Le quede eso así Bien Entonces Yo lo que voy a hacer ahora es Lo voy a poner así mismo Con los dedos Porque como ustedes comprenderán El pote de la cola Se ve botón Y está aquí en el suelo Y yo no puedo agarrar Y botar esa cola Entonces se lo voy a preguntar Con los dedos así Ustedes saben Ustedes me conocen a mí Perdónenme la indiscreción Y la vulgaridad Y la exageración Pero No podemos botar Ese poquito de cola Entonces Como ya les mostré Yo voy a poner esto aquí Y voy a poner esto acá Lo que voy a hacer A continuación Es clavarlo No voy a utilizar tornillos Pueden ser tornillos Pero les recuerdo Que el tornillo Es mucho más costoso Y no todos tienen Taladro Y atornillar esto Con un atornillador Es un poquito incómodo Por tal razón Lo que voy a hacer En esta ocasión Es ponerle clavo Que igual le va a funcionar Entonces lo que hago es Anivelar esto bien Y clavarlo Y clavarlo Ok Así me han quedado Aquí tengo las dos bieces Esto es lo que estaba haciendo Es que forme yo Mi T perfecta Y que me le dé Más fuerza Al trabajo Entonces una va así Y la otra va así Automáticamente Esto Normalmente se hace Con un grupo de Pieza Con un grupo de máquinas Un grupo de cosas Para hacer eso Llevar Esa dos Abertura Ahí Pero yo me la inventé Así para que a nosotros Se nos sea más fácil Ya ahí Ya ahí la tengo Encentrada Y lo que voy a hacer Es ponerle un clavito En el centro Pero Este clavito No lo voy a bajar Hasta el fondo Por si en algún momento Necesito Comer algo Tarán Ya tengo una T perfecta Plana por acá Y plana por allá Ja ja Miren que show Ya saben como hacer una T Sin tener que usar Una gran maquinaria Entonces Por acá tengo Varios pedacitos de madera Dios mío Cuánta cosa Tiene lo que viene Muy encima de la mesa Por acá Me he conseguido Estas Con maderitas Estas Por ahora Por ahora No la voy a utilizar Me están ocupando espacio La voy a guardar Un poquito delicadamente Entonces Esto si lo voy a usar Esto es una correa De De vehículo Pero usted puede utilizar Una correa O un cinturón De ser humano Normal De gente O cualquier cosa larga Que usted se encuentre En el patio de su casa Una manguera Lo que sea También la puede utilizar Entonces aquí tengo Mis Cuatro tablitas Hay algunas Que están un poquito Más ancha Pero Eso no es parable Para eso Entonces Que es lo que voy a hacer Esta tablita Me miden 17 pulgadas y media Entonces Yo le he hecho Una marquita Acá A todas A todas En lo que son 7 pulgadas En 7 pulgadas Le he hecho Una marquita Porque pretendo Fijarlo Ahí A la altura De 7 pulgadas Se ven Se ven En la cámara Si se ven Y que no olvídalo Ahí Lo voy a fijar Ahí a 7 pulgadas Como lo voy a hacer Muy sencillo Voy a poner Eso ahí Para esto Voy a utilizar Tornillos Un poquito Más largo Voy a utilizar Tornillos De 2 pulgadas Esto también Lo pueden clavar Pero tendrían Que ser unos clavos Bastantes largos Para que puedan Hacer el trabajo Bien Yo voy a utilizar Tornillos Porque lo tengo A la mano Entonces Ya en la En la rayita Que tengo Marcada Aquí previamente De 7 pulgadas Hacia abajo Es que voy a fijar Eso Ahí Aquí está la rayita Esto lo voy a fijar Ahí Bien Ubico bien En mi parte De abajo Y le doy Al tornillo Veo que el tornillo Se agarró ahí Chequeo bien Porque esto Tiene que quedar Casi perfecto Porque doña Carlota No está dando Seguimiento Y esto no puede Quedar chueco Listo Uno Listo Ese es el asunto Bien Entonces Lo que voy a hacer A continuación Es El mismo trabajo Una acá Otra acá Y la otra acá El mismo procedimiento Con las tres maderitas Así va quedando esto Miren que chulo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Entonces Vamos a ponerle Ya en el centro Donde pusimos el clavito Ahorita Para fijar la pieza Ahí Que no se me mueva así Vamos a ponerle Dos tornillitos Le puse el clavito Solo para Encentrarlo Ahora ya Para fijarlo Tornillo número Uno Y tornillo Número dos Listo Miren que chulada De trabajo Miren que chulada De trabajo Déjenme bajar un poquito Así Para que lo vean De lejos Miren que chulo Tarán Todo con madera Reciclada Ya en esa parte Del proyecto Déjenme bajar un poquito El clavito Que me está sacando Ya esa parte Del proyecto Está Terminada Como el video Un poquito corto Entonces le voy a hacer Las dos piezas En uno Esto Que tengo por acá Ya destije Vamos a hacer La maceta Con esto Esto es una cubeta Es algo bien sencillo Lo que voy a hacer Cortarla Ahí Son dos maceteros Que le voy a hacer Pero En este video Solamente le voy a hacer Un solito El otro Se lo explico Más adelante Lo que voy a hacer Es cortar La cubeta Ahí En esa partecita Con una cegueta Déjenme buscarla Con esa parte Vamos a trabajar Más adelante Con esa parte Vamos a trabajar Ahora Miren Cuando ustedes Vayan a hacer Este trabajo Traten de jallarse Una cubeta Que esté más limpia Que esta Que yo me jallé Esta como muy sucia Entonces traten De jallarse Una cubeta Un poquito más limpia ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que esto Luzca súper fino Porque usted puede sembrar Una mata En una cubeta Por favor Si puede Pero traten de que se vea Por lo menos delicadita Entonces Esta es la base Y aquí va nuestra cubeta Y aquí va nuestra cubeta La saco de cámara Para que la vea Así de beber Si no se preocupen Que más adelante Se la voy a enseñar De una forma más Directa y delicada Entonces Con esto La saco del aire Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Con esto Les voy a mostrar esto Pintado Básicamente pintado Bien Miren que chulo se ve esto Le voy a poner Tres tornillos Por espacio Entonces Estoy utilizando De la base Hacia arriba Tengo las 7 pulgadas Que les dije Y de la base Hacia abajo Tengo 9 pulgadas Porque esto me está ocupando Una y un poquititico Entonces esta parte Va acá Con esta parte Vamos a hacer algo Lo que voy a hacer ahora Es pintar esto Primero tres tornillos acá Y luego voy a pintar esto Esto lo voy a pintar En un color Esto lo voy a pintar En otro color Esto no va a parecer Que es lo que usted está mirando Así que ahora Voy a preparar la pintura Para comenzar a pintar Y luego voy a pintar Gracias por ver el video. 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 Puedes voltear la base, ponerla con la pata más alta hacia arriba o con la pata más alta hacia abajo. Si te fijas, verás que el lazo está bastante pegado a la madera pudiera voltearlo, que te quede un poquito más hacia arriba. Es una base multiuso, miren qué belleza de trabajo. Vamos a cambiarle la planta, a ver cómo se ve. Mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo, con una planta alta, mira qué lindo, con una planta alta. Ay, 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 qué belleza de trabajo. Nunca pensé, honestamente nunca pensé que algo así tan simple se iban a ver tan espectacular. Ya tú sabes, elige el color que tú quieras, elija la forma que tú quieras, elija todo lo que tú quieras, pero hazte algo como esto. No me vuelva a poner coroto en las matas. Mira qué belleza de trabajo y aquí no se ha gastado nada. Pobre tía Carlota cuando ves este trabajazo. Así que mis amores, feliz y contento de tenerlo una vez más por acá. Compartan mi canal, denme like al video, por favor. De entrada me le dan like y luego lo miran. Si eres nuevo por acá te voy a sugerir que revise mi canal y si te gusta, solo si te gusta, te suscribas a él y activa la campanita. Les amo un montón, acércate a Dios ahora que hay tiempo y no sabemos cuándo se va a acabar ese tiempo. Hasta el próximo. Vídeo. 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 Gracias.